Música Amor Todo puedes conseguir si tienes un poquito de amor Trata de ser mejor y vive dando siempre amor Seguimos avanzando en el tiempo y olvidamos el amor Sí, como hace tiempo que ya no disfrutamos De la comunicación que podemos intercambiarnos Darnos la mano como hermanos Y ayudarnos cuando un problema asoma Algo va mal, no es normal que el amor no fluya por nosotros Como la sangre que nos recorra unos y a otros Yo quiero ver qué pasa el día que haya paz Y estaré aún viva si la humanidad será capaz Amor Todo puedes conseguir si tienes un poquito de amor Trata de ser mejor y vive dando siempre amor Seguimos avanzando en el tiempo y olvidamos el amor Sistemas que corrompen y que atrofian nuestras mentes Para que odiar sea más fácil que amar a la gente Estados alterados de conciencia Donde alguien que es diferente es señal de delincuencia Cómo es posible si es más fácil amar Que ponerse a discutir y no dejar de pelear Yo voy a comprar un billete para ir a Marte Y si por lo menos allí puedo relajarme Con amor Todo puedes conseguir si tienes un poquito de amor Trata de ser mejor y vive dando siempre amor Seguimos avanzando en el tiempo y olvidamos el amor ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!